Este proyecto se lleva adelante con INCUPO y el CREAS, que es el origen del financiamiento y con quienes se acuerdan los objetivos y todo el cumplimiento. CREAS es una organización ecuménica, regional, que tiene por objetivo fortalecer las capacidades y acompañar a organizaciones sociales, comunitarias, iglesias, movimientos populares, otras organizaciones ecuménicas que tienen por objetivo y luchan por o en la promoción de la dignidad, de la justicia económica, justicia social, de género, étnica. Se trata de un proyecto donde nosotros podemos atender tres objetivos principalmente, que es en el marco de esta situación de emergencia, por supuesto, el aspecto sanitario y todos los cuidados necesarios para la comercialización, el abastecimiento de alimentos, tanto para el feriante como para los consumidores. El otro objetivo, por supuesto, tiene que ver con las ventas, que el consumidor de antes y nuevo pueda saber dónde abastecerse y los mismos productores también en algunos lugares tienen unas formas de preparar unos macerados que funcionan también en este otro aspecto de la emergencia local, que es el dengue. Entonces, también se incorpora esa particularidad. Poder aliarnos con Incupo para acompañar y apoyar a las organizaciones de pequeños productores en sus formas de comercialización y sus ferias. Para Creas tiene que ver con su apuesta en la promoción, no solo de una comercialización más justa, que sea justa tanto con el que produce como con el que consume, sino también con una forma de producción que sea más sostenible en términos económicos, sociales y también ambientales. Gracias. 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 Gracias.